hola qué tal amigos este antes que nada este vídeo es para ustedes es sobre que soy partner en youtube bueno fue para una empresa y bueno quiero agradecerles mucho así enormemente porque gracias a ustedes gracias a su suscripción a sus likes y sus comentarios pues ésta network me dio el partner así que estoy inmensamente agradecidos con ustedes creí que nunca sería partner este pero por fin lo soy muchas gracias y bueno el par el menor día en hace unas semanas pero por muchas cuestiones de tiempo pues no pude subir un vídeo de agradecimiento ok así que bueno aquí estoy de vuelta ya no tengo muchas cosas que hacer y es por eso que estoy haciendo este vídeo y lo estoy subiendo otra cosa más muchas gracias por mis 500 suscriptores sé que no es una cantidad enorme sé que tal vez dirán mucho que tienen más o cosas así pero yo soy yo estoy muy contento no estoy muy contento porque me costó mucho trabajo ya voy a cumplir un año aquí en youtube y bueno sé que muchas veces me la pasé un poco distante del canal pero bueno un año casi un año un año no recuerdo bien la fecha de mi primer vídeo que subí pero fue como en noviembre del año pasado así que ya va ya ya va a ser el año aquí en youtube ya va a ser el año ya soy partner ya son 500 suscriptores y bueno muchísimas gracias a todos ustedes quiero que sepan que todos mis suscriptores son legítimos porque muchos me han dicho que que no que últimamente estos estos dos meses he crecido he subido de suscriptores pero bueno quiero que sepan que que nada nada de su por su nada de suscríbete no 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 si las personas que están suscritas es porque les gusta mi trabajo les gusta lo que hago aquí y bueno muchas gracias de antemano y bueno gracias a estos 500 suscriptores y al partner pues ya ya han visto varios muchos o pocos han visto mi fondo de canal y si no lo han visto los invito a que se pasen que se suscriban aquí arriba ya tengo el mini banner también y bueno pasen a mi canal vean el background si les gusta dejen un comentario en la en la pestaña de de fit o creo que ya no es fit pero en explorar vídeos pero dejen un comentario y bueno muchísimas gracias gracias a todos en verdad y bueno les dejo aquí abajo en la descripción el pack de los 500 suscriptores y bueno muchas gracias muchas gracias este país es un poco grandecito y bueno gracias de verdad una cosa más en mi canal hay ahí es de unos enlaces para que puedas aplicar para entrar al team que son gráficos y otro enlace para que pidas tu diseño o cosas así ok si tengo tiempo te lo haré esté dependiendo de tus suscriptores y muchas cosas y ok así que bueno muchas gracias y hasta la próxima nos veremos muy pronto con nuevos tutoriales y con muchas cosas nuevas vale gracias bye bye y adiós y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!